Estamos de regreso gente y seguimos haciendo viajes virtuales porque estuve charlando por zoom durante la semana con el joven actor mexicano Benny Emanuel él a pesar de ser muy joven tiene ya una larga trayectoria porque empezó a actuar cuando era tan solo un niño ya tienen sobre varios premios entre ellos el Ariel que es digamos el Oscar para México porque es el Oscar digo es el premio que entrega la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de México y con él hablé de esta película súper interesante súper linda que está disponible ya en Prime Video donde él comparte roles con nada más y nada menos que Rubén Albarrán, Albarrán digo bien en su estreno como actor él es el vocalista de Café Tacuá. Benny, bienvenido a Paraguay de forma virtual por ahora. Mucho gusto virtual Lucia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿nunca te viniste a Paraguay todavía? No conozco pero en algún momento conoceré, quiero. De seguro, claro que sí. Bueno yo sí estuve en Ciudad de México y justamente en los Ariel el día que te llevaste tu Ariel después de 10 años de haber grabado esa película de la infancia. Órale, de hecho, sí, recuerdo que en el agradecimiento dije ese niño soy yo, así como de ahí. Qué locura, ¿verdad? Tiene muy 10 años, sí, qué locura. Es muy loco. Es una de las cosas que pasan en México, sí, pues es como que a veces se tarda mucho en salir las películas, en ver la luz y pues en esta fueron 10 años para que tuviera una exhibición comercial y poder estar también pues compitiendo en los Ariel. Claro, porque, a ver, ya enseguida vamos a hablar de la película que nos reúne, pero es lo más muy interesante para Paraguay también porque tenemos una industria de cine que está creciendo ahora que a veces cuesta mucho hacer cine. Entonces que Paraguay sepan que en México, que tenemos como ejemplo, también cuesta, es tan bueno, es interesante. No, y siempre, estamos aparte en una etapa ahorita complicada con apoyos para el cine y tal, pero siempre es complicado hacer cine yo creo, en todos lados. No, en todos lados, sí. Bueno, recuerdo una película que se llama Boyhood que también les llevó tiempo, pero era la idea, ¿verdad? En los 10 años, creo que era muy buena. Sí, es muy buena. Pero bueno, hablemos de esta película, también de toda tu carrera, vos sos muy joven, que tenés 20, 25, 26. 25. Imagínate, y ahí estás actuando desde los 7 años. O sea, digo, entré a estudiar a una escuela de actuación acá en México a los 7 años, pero así de que profesionalmente yo creo que la primera peli que hice fue a los... 13. 10 años, sí, 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 11. ¿Y te acordás de cuando eras chico? O sea, ¿querías ser actor? ¿Era lo que realmente querías? Digo, no era como que de niño decía, yo quiero ser actor. Quiero ganarme un Oscar, quiero ganarme un Ariel. Tanta conciencia, no creo, pero lo que sí me acuerdo de ella, sí es, no es, o sea, no es mentira, es este, o sea, desde niño sí veía como películas o en la televisión. Cuando había niños de mi edad, de mi misma edad, sí me preguntaba cómo ese niño o esa niña podría estar en la tele o en la película que yo estaba viendo o en lo que yo estuviera viendo. Eso sí me causaba como de verdad un interés de por qué está ahí, por qué tiene mi edad, está ahí, eso sí. Y pues yo le decía a mis papás que yo quería estar ahí y lo que estuviera viendo, o sea, eso sí. No, él lo llamaba como tal, yo quiero dedicarme a las chartes padres, pero claro que sí tenía el interés, eso sí, estaba despierto mi interés desde muy niño, eso sí lo tengo muy claro. Lo cual es tan bien padre porque desde niño saber qué quieres está rarísimo, yo no entiendo cómo pasó, pero lo sabía y lo agradezco. Por lo menos no quería ser astronauta, no quería ser nada muy raro. Tenía muy claro que no quería ser un tipo de alcantarilla, que no quería ser otras cosas, eso sí lo tenía claro. Menos mal, menos mal. Pero bueno, hablemos de esta película que ya está disponible en Prime Video. Contanos, es un melodrama, es una comedia, ¿qué es el sueño de ayer? Bueno, el sueño de ayer es una historia basada en la obra Vida, en el recuerdo de Damaso Pérez Prado, que es considerado el rey del mambo, uno de los creadores y promotores del mambo a nivel mundial. Entonces como que el espíritu de este músico cubano llega al cuerpo de alguien en nuestra época, ¿no? Entonces encuentra él con que la gente ya es muy diferente, con que la gente ya escucha otras músicas, con que la gente ya no escucha mambo, ya olvidaron el mambo. Y él se siente muy triste de esto, ¿no? Como que se siente muy sorprendido de que ya no es ese rockstar que él era en los sesentas, obviamente. Y pues viene también como con una tarea de pedirle perdón a la persona que amó en vida. Entonces como que es Pérez Prado llegando a esta época, ¿no? Y mi personaje es como un guía, como un acompañante en su viaje por acá, porque mi personaje lo lleva a lugares en los que todavía le hace sentir como, Señor, todavía se escucha el mambo, ¿sabes? Todavía revivir como este género es posible y él también lo cree. Y pues son dos personajes como que no se sienten de su época. El mío se siente como que le gusta otra música de antes y pues obviamente Pérez Prado es alguien de antes que está en la época actual. Entonces son dos personajes de otras épocas que se encuentran también en la historia. Está bien padre, es como un musical, tiene escenas como bien oníricas, obviamente es como un sueño. El sueño de ayer, es como a veces nos perdemos en la realidad de ficción como de Pérez Prado mismo. Sí, es muy surreal, justo. Y está bien chida. Qué bueno. Y aparte de mente tocó trabajar con el vocalista de Café Tacuba en su primera película. O sea, está buenísimo que vos le puedas guiar también, porque sabemos la carrera que tiene como músico, pero actuando vos tenés más carreras. Sí, está padrísimo. Como que él de verdad estaba muy dispuesto a aprender en el set todo el tiempo y yo estaba dispuesto a aprender también del mismo Rubén Albarrán, ¿sabes? Desde la campona. Y pues eso estuvo bien chido. En el set yo le podía ahí como enseñar tal cosa, cómo funcionaba. Me preguntaba, oye, ¿y esto por qué? O esto de la cámara, ¿por qué? ¿X? Y yo le podía preguntar así de, oye, ¿y cómo fue tal concierto, no? O ¿cómo fue tal video de Café Tacuba? Entonces fue ahí un intercambio de información yo creo que valioso. Totalmente, porque vos también te gusta mucho la música. Obviamente, soy fan de Café Tacuba. O sea, desde la... O sea, no sé si te va a ver, pero claro. El primer momento que lo vi seguramente, o sea, recuerdo que le dije, oye, este, qué chido, soy fan. O sea, seguramente la oportunidad que tuve, la primera que tuve le dije algo de Café Tacuba. Obviamente, ya después como que me calmé en el set. O sea, ya dejaste tu lado de fan del lado. Ya, ya, colaborando, claro. Estábamos contando una historia, debíamos actuar juntos y eso estaba bien chido. ¿Cuándo grabaron la película? Soy malísimo para fechas. Te mentiría si te digo una fecha. Bueno, pero digamos, fue este año o el año pasado. No fue hace 10 años. No, sin duda. Esta sí no. Casi me veo igual en la película, casi casi. Yo creo que fue hace dos años, un par de años, sí. Ah, ok. Pero ya después de la pandemia. Este, sí, sí fue después de la pandemia. Bien, ya pudieron estar como tranquilos, ya no estaban con tantos tapabocas y todo. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya. Ya andábamos más tranquilos. Que hubo procesos que se hicieron durante la pandemia. Y pues ahí fue un rollo de que andábamos en ensayos con la mascarilla, careta, con cubrebocas. Sí, era muy incómodo. Sí, sí, más normales. Regresando a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Supongo que en todos lados. En todos lados. Sí, sí, sí. Sobre todo también es muy caro, ¿verdad? O sea, fue muy caro hacer cine en esa época porque había que hacerse los estudios a cada rato, los exámenes, las vacunas. O sea, eran muchos protocolos. El doble de caro, yo creo, sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, ¿y quién más está en la película? ¿Con quién más te tocó trabajar en este largometraje? Está, como ya bien dijiste, Rubén Albarrán. Actúa nada más y nada menos que Blanca Guerra, Ofelia Medina, actrizazas mexicanas. Es el debut cinematográfico de una artista así padrísima, guapísima, talentosísima, bien chida, que se llama Micaela Monette. Que hace a, bueno, no quiero espolear nada, pero hace a como hasta dos personajes, al amor de la vida ahí de Pérez y de Damas. Entonces, está bien chido lo que hace ella. Está Paco Rueda, está Arcelia Ramírez, que también es una actriz mexicana así chidísima. Y pues creo que es un elenco bien padre. Tenemos de todo en el elenco. Qué genial. Bueno, me encanta, me encanta que seas tan joven y que tengas tantos proyectos por delante y que no pares de trabajar, eso es muy lindo. Vení también un lindo ejemplo para los jóvenes. Qué chido, muchas gracias. Y ojalá todo lo que se haga por acá también se vea allá. Ojalá lo veas mañana. Bueno, no, hoy. Se ve, se ve, se ve bastante, gracias a las plataformas que tenemos, ¿verdad? Como Prime, como Netflix, que de hecho en Netflix hay también trabajos tuyos, creo que varios, más de uno. Y también en HBO Max, entonces está buenísimo. Quiero que invites a la gente que está mirando ahora Canal 13 de Paraguay a que ya nomás veas el sueño de ayer. A toda la gente de Canal 13. Uno, invítenme a Paraguay. Dos, y bueno, dos, vean ya el sueño de ayer, está en Amazon Prime Video, una peli padrísima, llena de mambo, música y de rado. También pueden ver otros títulos ahí en los que yo estoy. Está Cosas imposibles, también una peli padrísima de Ernesto Contreras y Detrás de la montaña. Son pelis que pueden encontrar ahí en Amazon también. Gracias. Momento ahora de volver a hacer un viaje virtual hasta México porque pude charlar con Faisi y también con Pisano. Ellos son actores mexicanos, también tienen que ver con la música. De hecho, Pisano se dedica mucho a la música. Ellos pusieron en su voz esas dos personajes de la película El gato con botas, el último deseo, que va a llegar muy pronto a las salas de cine del país de la mano de Film Magic. Llega la primera semana de enero. Y ellos pusieron sus voces a Jack Horner y el Lobo Feroz. Esto fue lo que me dijeron. Bueno, hola Pisano, hola Faisi. Bienvenidos a Paraguay. Qué gusto conectar hasta allá con este proyecto y saludar a toda la gente de Paraguay que nos urge ir por allá. Muchas gracias. Sí, bueno, con Pisano ya tuve el gusto de charlar hace poco para la familia Adams. Así que felicito también de poder reconocerte, Faisi. Bueno, comienzo. Mi primera pregunta va para Pisano. Bueno, ambos, los dos, tienen muchísimas experiencias en doblaje. Pero quiero saber particularmente, Pisano, cómo fue esta experiencia. Porque tenemos actores de doblaje de diferentes partes del mundo, como Axel Cuché Bájaros Ángeles, Antonio Banderas en España. Entonces, ¿estuvieron juntos en algún momento? Cada uno grabó su parte, en tu caso en México, también en el caso de Faisi. Bueno, primero que nada, saludarte. Un gusto estar otra vez aquí contigo. Y no, bueno, en mi caso, bueno, generalmente cada quien hace lo suyo por su lado. En este proyecto supongo que más complicado, como dices, que hay gente de todas partes del mundo, entonces supongo que grabaron por todos lados. Pero finalmente es una experiencia muy padre, ¿no? El poder coincidir y ya, aunque cada quien esté por su lado, luego juntar todo eso y trabajar con esos grandes actores, como decías, con Faisi, con Antonio Banderas, con la gente de Argentina. Creo que el trabajo final al juntar todo eso fue, pues el resultado fue, ya lo verán, pero la verdad está espectacular. Y pues feliz de trabajar otra vez aquí con Universal y en un proyecto tan increíble como este. Qué maravilla. Es súper iberoamericano el doblaje de esta película. Bueno, Faisi, contame sobre tu personaje y también sobre lo que fue para vos recibir la propuesta, leer el guión, ¿te gustó desde el principio? Me encanta, me encanta la forma en que están desarrollando estas nuevas historias y el ser parte de la última vida del gato con botas, el descubrir a una nueva Ricitos de Oro, el compartir con Pisano y descubrirlo como el lobo feroz y en mi caso Jack Horner, que precisamente es un personaje que no forma parte del universo de cuentos de hadas y que muere por ser parte de estos cuentos de hadas y de tener la magia que ha visto en alguien como Pinocho y cómo crece su envidia por no conseguir lo que él quiere y todas las maldades que hace con tal de formar parte de eso, ¿no? Y sí, un personaje como Jack Horner que viene de... Además tiene un background muy político, un niño... Él es un niño, pero siempre formó parte del ejemplo de la envidia y la codicia de la parte política y sacar de contexto ese personajito de una canción que existió en Inglaterra y meterlo a este universo me parece increíble y formar desde cero ese personaje que es horrible, la verdad. Es un personaje muy gandalla, pero disfruté mucho hacerlo. Me encanta. Bueno, ¿cómo fue el proceso en sí? ¿Escucharon también las voces, digamos, originales o directamente van ustedes poniendo su versión y van también consultando con el director si le gusta sí, si no le gusta sí? ¿Cómo es ese proceso? ¿Nos pueden contar? Sí. Sí, tú, tú. Sí, bueno, vas escuchando lo que ya está hecho en inglés porque tiene que haber como una... como unificar lo que está en todos los idiomas, debe haber una línea similar. Obviamente cada quien le pone pues como su estilo y ya como dices vas desarrollando con el director, en este caso directora, lo que quiera a lo mejor particular del personaje, pero sí tiene que haber como una línea sobre lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, desde el casting, desde que lo escuché, desde que vi lo que hacía el lobo, pues me encantó. Me gustan mucho los villanos. Bueno, cuando platicé contigo para los Adams era algo totalmente diferente, pero este tipo de personajes creo que está padrísimo de poder hacerlos y creo que el resultado pues valió mucho la pena. Y sí, es totalmente diferente. De hecho, rara vez se escucha la réplica del otro personaje. Entonces, ahora que hace unos días pudimos ver la proyección del resultado final, como que también te caen muchos veintes que a lo mejor la directora tenía, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué en esta escena de repente estoy tan enojado y estoy lanzando cosas? Y luego ya al verlo juntos digo, claro, ya vi por qué, qué está pasando con el gato con botas. Y es parte de la magia de todo el proceso de doblaje y terminas viendo como hasta externo todo lo que está pasando al final. O sea, como que además es un proceso tan largo y tan detallado, porque la verdad en un proyecto como este los detalles marcan la diferencia que cuando ya lo ves al final, ya lo ves como espectador y no tanto como alguien que formó parte de... Me imagino. Bueno, lastimosamente se nos va el tiempo nada más si quieren aprovechar e invitar a la gente que está mirando en Canal 3 de Paraguay y también la gente que vea a través de las redes y la web de diferentes partes del mundo o que vea el gato con botas último deseo y escucharlos a los dos. Sí, claro, pues invitar a toda la gente de Paraguay que no se pierdan esta historia, de verdad. Les va a encantar que vayan con toda su familia. Es una historia para ir con los abuelitos, con los niños, les va a gustar a todos y te va a hacer pensar mucho también. O sea, tiene, aparte de pasarla bien, tiene mucho mensaje y creo que les va a encantar a todos. Sí, se estrena el 22 de diciembre, así que creo que puede ser ese moñito navideño para que todos pasemos en familia las fiestas y como dice Pisano, el mensaje de entender que la magia la tenemos más cerca de lo que pensamos, que valoremos esta vida y cada momento que tenemos con las personas que amamos. Qué hermoso, me encanta. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer hablar con ustedes. Les dejo porque tienen muchas otras entrevistas. Un beso enorme y a éxitos. ¿Listo? Claro, cuéjate. Momento, ha sido una breve pausa. Nos vamos al corte con el tráiler justamente del Gato con Botas, el último deseo. Todos están buscando la estrella del deseo. Voy a desear que todo por fin sea perfecto. No vas a conseguir tu recompensa fácilmente. ¿Gato con Botas? ¿Recito? ¿Osos? Vale, acabemos de una vez. ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! Sin vida de sobra, no soy nada. Cuando solo te queda una vida, eso lo hace especial. ¡Atrápalo, tigre! ¡Bien! Tranquilita de dicha. Esto va a ser divertido. Hoy, el Gato con Botas. La estrella de los deseos está en el bosque oscuro. Cruzaremos todos a la vez. ¿Listo? Una, dos, tú al primero. ¿Ello qué? Perro, ¿estás vivo? Tenemos que averiguarlo. ¡Fuera!